Esta es la realidad en la calle La Amargura, en los alrededores del Mercado Sagrado Corazón. Cientos de madres luchando para sacar a sus hijos adelante, pero si usted se pregunta dónde están ellos, acompáñenme a conocerlo. Ellos están aquí. Este es el Centro de Desarrollo Infantil del Mercado Sagrado Corazón, un lugar donde los niños y niñas a partir de los tres meses entran al mundo del saber. Se les enseña a los niños a ser independientes. Su metodología se basa en ser independientes, en la autonomía del niño, en su desarrollo social. Tenemos diferentes materiales, vida práctica, sensorial, lenguaje, matemáticas, geografía, botánica. Como madre, uno sabe lo difícil que es despegarse de nuestros hijos, la incertidumbre de saber si estarán bien. Yo sé que en lo que yo soy aquí en la calle, ella está guardadita allí. No guardada, pero ahí está más segura porque las maestras me las atienden bien. La niña ya tiene dos años de estar ahí, aunque me siento muy triste porque ella va a salir, porque pensando dónde la voy a meter. Hay que salir adelante por ellos, aunque no ganando mucho va, pero ir arriesgando nuestras vidas, pero ahí vamos saliendo adelante y con la ayuda de Dios. Malas experiencias que han marcado la vida de estas mujeres quienes no descansan en la semana los motivó a alejar a sus hijos del mercado. Sí es difícil y peligroso, porque no la puedo tener aquí porque hace dos años hubo un muerto aquí cerca y yo solo la abracé a ella y grité nada más. Entonces, desde entonces yo decidí meter a la niña ahí. De no existir este lugar, ellas saben cuál sería el camino irremediable. La tuviera aquí trabajando, aquí conmigo en el trabajo, estuviera, porque yo los ando para abajo, porque yo los cuido. Sí, incluso cuando sábado y domingo a veces que venimos aquí al trabajo, me los tengo que traer. No puedo alcanzarlo tan bajo, no puedo tocar. Conocimos a Teresa, quien nos comparte sus experiencias. Hoy en día es niñera de dos generaciones. Él ya es un joven ya profesional, porque prácticamente ya va a salir de la universidad y ahí ya viene contento a saludar. Mi orgullo es de que todos me vienen contento. Yo me siento orgullosamente porque les he brindado mi amor, mi tiempo a cada niño de esta población y de otras poblaciones de los mercados. Ellos saben que al salir habrá una mujer cansada y con sudor en su rostro, pero con una sonrisa y los brazos abiertos, que los recibirán para ir a casa a cenar, dormir y empezar de nuevo. Con imágenes de Francisco Castillo, Alejandra Arevalo Noticias, Cuatro Visión.